Buenas tardes a todos, qué mejor sitio que este en pleno corazón del centro comercial de la ciudad de Badajoz para presentar la que es ya la cuarta edición de la Shopping Night que celebraremos este sábado, día 7, en nuestra ciudad. Me acompañan los presidentes de las asociaciones de comerciantes, Mario Montoya, presidente de la Asociación de Comerciantes de Casco Antiguo y Félix Retamar, que también lo conocéis ya, de la calle Menacho y Adyacentes. Pues un año más y como muestra del apoyo que el Ayuntamiento de Badajoz muestra para uno de los sectores más importantes de nuestra ciudad, un sector muy dinámico que genera numerosos puestos de trabajo, pues seguimos mostrando nuestro apoyo, no solo en el acondicionamiento del espacio urbano, que también hemos hecho numerosas actuaciones de plataforma única en el centro, ya lo sabéis, con la subvención que nos dio ya el Gobierno de Monago de un millón y medio de euros, que nos permitió la plataforma única en Calle Guardia Civil, Vasco Núñez, Paso de San Francisco y numerosas actuaciones también en el Casco Antiguo, las que ahora vamos a hacer con los fondos duches de acondicionamiento de la parte peatonal de la zona comercial de nuestra ciudad, pues le sumamos a estas actividades de acondicionamiento del espacio urbano, pues la de dinamización comercial. Una de las actividades que más ásito ha tenido y que esperamos que este año también cuente con un gran éxito y afluencia de visitantes, pues es la Shopping Night, y de esta forma, en colaboración con las asociaciones de comerciantes, pues tenemos un programa de actividades para que una noche mágica, este sábado, en horario de 9 a 1, pues en el cual las luces, el sonido, la animación, la animación infantil, pues pueda a todo aquel que desee disfrutar de unas compras en nuestra ciudad, pues se divierta a la vez que animamos esta etapa también de rebajas. Nosotros, desde el casco antiguo, necesitamos este tipo de dinamización, posiblemente más que ninguna otra sección o sector comercial, digamos, de la ciudad. Entonces, este año nos hemos volcado en el tema también de hablar con hostelería para que participe de forma más activa en la noche, ¿no? De esa manera se han conseguido, por ejemplo, los premios que hablábamos antes de la ruleta de la suerte, que es uno de los atractivos más grandes, pues de alguna manera también hemos hablado con la hostelería, se han mejorado esas ofertas, se han mejorado los tickets, bueno, hay cosas, hay muchas cosas que otros años no se daban, por ejemplo, tapas veganas que se han incorporado que otros años no había, hay gente que han puesto en las tarjetas, por ejemplo, hasta cursos de corte de jamón, o sea que hay cosas mucho más interesantes que otros años en este apartado, ¿no? Es que se está transformando en una fiesta, sinceramente, o sea, esto no es solamente, al principio era una noche de compras, que la gente venía con un plan rebajas y ahora ya viene en plan más familiar, hay más gente, más familia que viene y ya gracias a las actividades musicales, a las actividades diversas que ya se han nombrado, pues sí que es un atractivo más para que la gente venga aquí y de hecho creo que vamos a empezar mucho antes de las 8 de la noche, ¿verdad? A dinamizar ahora todo el tema de la visita al centro de la ciudad y es muy, muy importante para nosotros porque progresa y evoluciona en ese sentido, no solamente en la pura y exclusivamente las compras. El primer fin de semana de rebajas ha sido lento, como ya dije, pero al final llegó el famoso lunes, que ya todo el mundo hemos regresado y no hemos ubicado y la verdad que están siendo superiores al año anterior. Por eso la Shopping Night, el hacerla ahora este fin de semana, creemos que vamos a casi duplicar las ventas con respecto al año anterior.